Al principio, bueno, la ley salió ayer, ahora tenemos la cantidad de días para reglamentarla, que ya lo estamos trabajando ya en ese sentido, ¿viste?, para qué papeles hay que solicitar para poder ingresar al registro único. Y después también estamos trabajando ya con el Banco El Chaco para hacer un convenio para que ese subsidio pueda ser pagado directamente por el Banco El Chaco. Así que estamos trabajando en ese sentido. Hasta ahora lo que estamos viendo es, bueno, una declaración jurada, por supuesto, la habilitación de taxi en caso que sean propietarios o la tarjeta de chofer para los que sean choferes. Después, bueno, fotocopia el documento y seguramente los que ya tengan cuenta en el Banco El Chaco ya la fotocopia de su CBU para no duplicar, ¿viste?, cuentas. No, eso es sencillo, se la crean el día nomás, eso por eso el Banco El Chaco lo único para cuando hagamos el registro es saber quién tiene y quién no tiene y tú sabes quién hay que hacerle. Pero eso es sencillo, abrir una caja de ahorro es rápido y fácil. Nosotros le entregaríamos la declaración jurada que ya estuvimos hablando ya con las distintas agencias y sindicatos y todo para que ellos ya le acerquen a cada propietario o chofer a la declaración jurada, cosa que ya lo traigan ya todo armado y puedan presentar y, bueno, ahí en más hacer el registro, empezar a cargar el registro único. Una vez que tengamos todo el registro completo, hacemos el convenio con el Banco El Chaco ya con la cantidad de personas que les corresponde el subsidio. No, no, es por papeles porque al mover dinero vamos a tener que tener declarada tanto la declaración jurada firmada como las fotocopias originales, ¿viste?, para poder después rendir cuentas. Sí, sí, por supuesto, ya, por eso le digo, la idea es acercarle a los distintos, a los sindicatos, a las remiserías, a las agencias, ¿viste?, para que ellos vayan recabando esa información y después, bueno, solo nos traigan la información para ir armando el registro. Eso lo podemos ir armando en horario, pero si todas las agencias y todos ya estuvimos hablando que van a colaborar, cada uno va a juntar los papeles de cada socio y lo van a traer, entonces ya no es tanto la cantidad de gente que va a venir a un solo lugar. Sí, esa es la idea, que en las agencias ya ellos hagan su declaración jurada, se presenten su declaración jurada y las fotocopias que les dije. Después sí necesitamos todos los papeles y, bueno, empezamos a contratar eso. El plan de volver a casa ahora, ¿viste?, que tiene un paso previo que es la autorización de cada intendente, de lo que veníamos haciendo antes, para que cada localidad pueda tener el control de la cantidad de personas que pueden ingresar por semana a su localidad, ¿viste?, tener un mejor control, propiamente dicho de vuelta, para sanitariamente tenerlos vigilados y aislados a las personas que ingresan. Sí, o sea, se comunica con nosotros, nosotros le comunicamos con las empresas que están haciendo, depende del lugar donde están, y después, bueno, una vez que el colectivo está cerrado, le empezamos a pedir las autorizaciones a cada intendente. Cuando eso está, después sigue normal, ya se autoriza la provincia y después autoriza la nación.